Era el primer y único cara a cara de esta campaña electoral, imagen muy simbólica de un bipartidismo que parece tocado y había mucha expectación por saber cómo reaccionarían ambos candidatos. Todo estaba perfectamente medido, empezando por la llegada de ambos. El primero en hacerlo, como estaba previsto, el candidato socialista Pedro Sánchez, junto a su esposa y directo desde su domicilio particular, donde estuvo toda la tarde preparando su intervención. Diez minutos después llegaba Mariano Rajoy, candidato del Partido Popular, que llegaba también desde su domicilio en el Palacio de la Moncloa, donde estuvo concentrado el lunes para dar los últimos repasos al debate. Una vez sentados ambos frente a frente, el discurso fue subiendo poco a poco de tono, llegando incluso a la irritación al tocar el tema de la corrupción. Un ataque directo de Sánchez a Rajoy que el candidato popular respondió calificando de ruines esas declaraciones de Sánchez y recordando los ERE frente al caso Bárcenas. Ese cara a cara entre Rajoy y Pedro Sánchez ya lo ven ha dado para mucho. Después de más de dos horas de debate y de enfrentamientos verbales, la pregunta que nos hacíamos todos es ¿quién ha ganado ese debate? Bien, pues la encuesta realizada para A3 Media, aquí lo están viendo, una mayoría cree que ninguno de los dos candidatos. Esta opción ha sido la elegida por el 34,5% de los participantes en este sondeo, mientras que un 3% cree que los dos ganaron. También refleja que el candidato del PSOE fue mejor para el 33,7% de los encuestados, mientras que el 28,8% piensa que fue el candidato del Partido Popular el vencedor de la noche. La pregunta que nos hacemos también es ¿cómo se sintieron ellos, los propios protagonistas? Esta fue su respuesta nada más terminar el cara a cara. Pues el debate de anoche les hemos mostrado un resumen de lo que ocurrió. Fue el más bronco que se recuerda en la historia de la democracia, una dureza que se trasladó también a los gestos de los propios candidatos. Según expertos en comunicación no verbal, a Rajoy se le vio al principio algo más nervioso que a Pedro Sánchez. Todo cambió en su opinión en el momento en el que se comenzó a hablar de corrupción y comenzaron las descalificaciones. La actualidad de esta jornada de martes pasa además por este punto de actualidad que están viendo. Es la comisaría de Canillas en Madrid. Aquí se va a instalar esta mañana la capilla ardiente de los dos policías muertos en Kabul. Y aquí tendrá lugar a las 4 de la tarde el funeral al que asistirán los reyes de España, don Felipe y doña Leticia. A las 9 de la mañana está previsto que aterrice el avión con los restos mortales de los dos policías fallecidos, junto a los otros siete agentes que participaron en la defensa de la embajada durante el asalto de los talibán. En la base era de Torrejón de Ardoz, hasta allí nos vamos en directo, está Carmen Ferrero. Carmen, de allí partía un vuelo ayer con los policías encargados de relevar a los que estaban en esa base de Kabul. Y allí es donde aterrizará en unos minutos ese avión con los restos mortales de los fallecidos. La campaña electoral estará hoy evidentemente condicionada por el funeral de los dos policías muertos en Kabul. Los candidatos de los principales partidos en Iza por llegar a la Moncloa asistirán a las 4 de la tarde a la comisaría de Canillas. Allí veremos a Mariano Rajoy, a Albert Rivera, a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez. Estarán además en actos en distintos puntos del país. El candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, viajará hoy hasta La Rioja. La caravana electoral de Pedro Sánchez nos llevará hasta Badajoz. Allí Sánchez ofrecerá un mitin junto al expresidente Felipe González. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, estará por la mañana a las 11 en Guadalajara. Y Pablo Iglesias viajará hasta Santander, donde a las 10 y media de la mañana se reunirá con el presidente de esta comunidad, Miguel Ángel Revilla. El candidato de Izquierda Unida, por su parte, Alberto Garzón, celebra hoy un acto central de su campaña en Madrid. Dato económico, además, el que vamos a conocer esta mañana de martes sobre el IPC del pasado mes de noviembre. El Instituto Nacional de Estadística lo va a dar a conocer a partir de las 9 de la mañana. Después, a partir de las 11, el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, va a valorar esas cifras. De confirmarse este dato, el IPC enlazará cuatro meses consecutivos en negativo. Y en crónica de tribunales, este pueblo que está viendo en pantalla la muela de Zaragoza vuelve hoy a saltar a primera página de la actualidad. Arranca el juicio contra la exalcaldesa de este municipio, Mariví Pinilla. Sepan que esta es la mayor causa contra presunta corrupción urbanística celebrada nunca en Aragón. La principal acusada en la causa es la exalcaldesa. Para ella piden 37 años de prisión y multas de casi 23 millones de euros por 24 delitos. En cifras, hay 43 encausados, más de 84.000 folios en diligencias y casi 7 años de instrucción. Este municipio, que es conocido por la cantidad de aerogeneradores que tiene en su territorio, pasó de tener 800 habitantes a 5.000 en 20 años. Son las 8 y 32 minutos de la mañana, continuamos repasando la actualidad de este día que pasa también por Bruselas. La Comisión Europea va a proponer hoy la creación de una agencia europea de fronteras y guardacostas para proteger así la frontera exterior de la Unión. Una iniciativa que llega con cierta polémica porque se podría ordenar el despliegue de efectivos sin el visto bueno de un país en situación de emergencia. Nos vamos hasta Bruselas con Guillermo Pascual. Buenos días. Ya conocemos cuál es el nombre de las películas nominadas este año para conseguir un premio Goya. Les vamos a desvelar enseguida cuáles son esos títulos y vamos a ver también cómo se han enterado algunos de los premiados en directo. Y seguro que a estas alturas son muchos los que ya tienen su décimo para la lotería de Navidad. Ahora vamos a ver cómo han llegado ya los bombos al salón de sorteos y cómo las nuevas tecnologías están cambiando esa forma de compartir la lotería. Y en estas fechas de importantes compras, una advertencia. Cuidado con los juguetes falsos. Causan graves daños al sector y además son peligrosos para los niños. Ahora sabrán cuáles son las claves. Y otro clásico de la Navidad son los regalos, los juguetes para los niños. Sepan que nuestro país está a la cabeza de la Unión Europea en falsificación de juguetes. Un fraude que supone cada año unas pérdidas de más de 1.400 millones de euros al sector. También la pérdida de más de 6.000 empleos. Adquirir estos productos que no cuentan con los estándares mínimos de calidad hace que las ventas hayan caído un 16%.